Música A mí me llaman que ya oí yo, ya oí Nildo Y en otra parte me dicen que rico calabacero A mí me llaman que ya oí yo, ya oí Nildo Y en otra parte me dicen que rico calabacero Por la calabaza se muere, sin la calabaza en mi entorno Mucho cuidadito con su guía, y cuando ven vida ya no sueltan Por la calabaza se muere, hay calabaza en mi entorno Mucho cuidadito con su guía, y cuando ven vida ya no sueltan A mí me llaman, y cuando ven vida ya no sueltan A mí me llaman, a mí me llaman A mí me llaman, y cuando ven vida ya no sueltan A mí me llaman, a mí me llaman, a mí me llaman Papas ancochadas con queso, con ese quesito de mi guapa A mi avenida, me gusta, la vas a guatear con leche El que a mi mucho me gusta, papas ancochadas con queso Con ese quesito de mi guapa Calabas era mi bella, porque soy alguienito Por eso mismo hay chorita, calabas ya no te ha dedicado Cuando una vida te ha dedicado Calabas era mi bella, porque soy alguienito Por eso mismo hay chorita, calabas ya no te ha dedicado Con una vida te en el Tauro Hei, 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 hei Hei, 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 hei Tauro 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 ¡Suscríbete al canal!